Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde el continente sin ciudad. Con el ánimo por las nubes, así se preparan los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Sierra Morena en Soyapango, para asistir en los próximos días a la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero y que contará con la presencia del Papa Francisco. Es la primera vez que como parroquia nosotros asistimos a una Jornada Mundial de la Juventud y esto nos llena de gozo porque vamos a sentar un precedente en nuestro sector parroquial. Me llena de gozo porque esto permite a que uno crezca más en su fe. Es un peregrinar de fe, es una jornada de fe para todos. Es inimaginable pensar que gente de todo el mundo va a estar reunido en un solo punto, con el mismo fin. Es algo que la verdad es indescriptible, esa alegría que se le crea a uno de joven sabiendo el camino que está llevando, que le ha dicho sí al Señor. Son 10 jóvenes de esta parroquia los que cumplirán el sueño de estar frente al sumo pontífice en Panamá. Cada uno tiene bien claro los objetivos del viaje y lo que esperan del encuentro con el Papa. Enriquecer mi fe y recibir nuevas alegrías y esperanzas para transmitirla a mis hermanos en la parroquia y a todos los jóvenes, llevar un mensaje de esperanza que la juventud cree en que podemos ser parte de un cambio para un mundo mejor. Reconciliarme con Dios, espero reencontrarme con Él, también espero que me siga guiando en este camino de Dios, no separarme de Él, ya que sabemos que es un camino muy difícil, el camino estrecho es el que más cuesta. Vamos a venir fortalecidos, lo que espero es encontrar ese Espíritu Santo derramado sobre Él, verdad, y que Él nos pueda transmitir esa paz, esa tranquilidad y sobre todo el gozo de seguir a Jesús. La delegación de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe viajarán por grupos entre el 15 y el 19 de enero. Se espera que el encuentro con el Papa Francisco dentro de la Jornada Mundial de la Juventud se realice durante la vigilia del sábado 26 de enero y recibirán el mensaje papal en la Santa Misa del Domingo 27 en el Campo San Juan Pablo II de Ciudad de Panamá. Informo para la Prensagrafica.com, Héctor Burgos.